Gracias, señor presidente. Paz y bien. Me permito saludar a la señora Mariana Zorrillo de Borges, Presidenta Honoraria del Sistema DIV de Quintana Roo, a los integrantes de la Honorable Décima Cuarta Legislatura y demás autoridades y público que nos acompaña. Mi nombre es Daimar Guadalupe de Arrejón y orgullosamente represento al Distrito 10 y soy alumna del Colegio Boston. Una pregunta, ¿por qué a nosotras las niñas no nos tratan igual que a los niños? Hoy hablaré sobre el tema igualdad entre niños y niñas. Empezaré diciendo que a los seres humanos siempre hay algo que no les agrada. Y yo no soy la excepción. Amo ser una niña y me gusta convivir con mis amigos y compañeros. Y como algunas niñas me gustan los deportes, sobre todo el fútbol. Sin embargo, en esta realidad que vivimos, a pesar de lo bonito de las leyes, siempre hay personas que le dicen a sus hijos que hay cosas que los niños hacen y que las niñas no. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Porque a mí me enseñaron que niñas y niños somos iguales. Muchos dicen que los niños son valientes, que no deben llorar, porque es cosa de niñas. Pero, ¿qué tiene de malo que un niño llore? Así expresa sus sentimientos. También dice que hay cosas que los niños, juguetes para los niños y otros para las niñas. He visto papás que le quitan las muñecas a sus hijos pequeños cuando juegan con ellas. Y padres que impiden que sus hijas jueguen fútbol porque es violento, las pueden lastimar y es para niños. Y los niños, nosotros tenemos derecho a jugar lo que deseamos con tal de que no sea malo. No por jugar muñecas ellos van a convertirse en niñas o por jugar fútbol dejaremos de comportarnos como niñas. Y me gustaría recalcar que en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 2, dice que todo derecho de supervivencia, protección y desarrollo se debe aplicar por igual a niños y niñas. Y la realidad actual es que la discriminación contra la niña comienza desde la infancia, ya que muchos adultos sueñan siempre con tener un hijo varón y muchos se desilusionan cuando nace una niña. Somos en algunos casos poco valoradas. En muchos hogares se enseñan a las niñas a ser debiles, a hacer los labores de la casa. A muchas nos enseñarán a cocinar y nos dirán que tenemos que buscar un hombre para casarnos. Mientras que a los niños los enseñarán a ser fuertes, valientes, independientes, los enseñarán a pelear, a gritar, a decir que ninguna mujer puede ni debe mandarles, los impulsarán a tener un título profesional ya que según después van a mantener a su familia. Cuando en la realidad muchas mujeres son abandonadas y son el sostén del hogar. Por eso las niñas tenemos derecho a que se nos comience a valorar igual que un niño y los adultos nos brinden las mismas oportunidades, cambiar su mentalidad para que cuando crezcamos podamos competir en igualdad de circunstancia con los futuros hombres, ya que hay muy pocas mujeres a comparación de ellos como abogados, médicos, especialistas, ingenieros, políticos, etc. Se ocupan puestos importantes en el país, por lo que es necesario realizar programas en las escuelas para educarnos y enseñarnos que niñas y niños somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones, así como realizar programas para los adultos a fin de educarlos y concientizarlos de que hay costumbres que eviten la equidad de género entre niñas y niños. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.